que onda estaba ahí haciéndome una tarta de choclo y ya prepara la mezcla ahora me falta ponerlo al horno y que se haga pero me pareció un muy buen momento para grabar la segunda parte de este especial de snacks argentinos y picar una cosita así previamente a comer nunca está de más y hoy vamos a acompañar con la birra esta del día que tiene un nombre que se llama como saint no es este inglés yo tendría que cobrarles cada vez que hablo en inglés porque es un privilegio escuchar a mí hablar inglés hay un meme que es este creo que decía me llamo saint wilder pills si ahora te voy a llamar la birra del día y tengo cuatro variedades de snacks que no voy a hacerlo de dejarlo librado al azar porque posta que acá hay cuatro ya los habrán visto pero hay uno que me está llamando muchísimo la atención porque si me mandaron muchos mensajes a ministra que a ramita gram y muchas personas están comentando en twitter también llegaron finalmente a argentina y al día en particular a supermercado las papas fritas con gusto a huevo frito esta es la marca snacks good job pero también van a pasar a llamarse como la birra las papas fritas con sabor a huevo del día dice acá que son nuevas y atrás bueno en la información nutricional mucho no puedo comentar se la dejo en pantalla por si alguno de ustedes les interesa a mí la verdad que no me gusta el envase negro que trata de simular algo premium como que te vas a comer el mejor huevo frito del mundo sigue siendo un huevo frito y sigue siendo una papa frita me la lejos de la cara porque no sé si tengo que oler esto o primero probar la papa frita voy a comer mejor antes de la papa frita normal no rota bastante entero eso me sorprende y con la cantidad de aire que ya estamos acostumbrados para que no se rompan bueno tiene más sabor a la parte de la clara del huevo frito pero tiene gusto a la yema cuando está seca cuando está dura la que usa mi madre para hacer la mayonesa casera a ver si siento el olor no el olor tiene más sólo la papa frita en eso los bancos porque los olores pueden llegar a confundirte marearte y hasta en algunos casos darte asco acá no se esforzaron mucho en ponerle olor a huevo frito aunque un poquito de olor tiene me gusta la sutileza esto creo que desea apreciar más el sabor cuando te metes de a muchas papitas se dieron cuenta que no estoy usando el mousepad no lo saqué porque acá sí que aunque pongan platitos y van a caer un montón de papas encima creo que con un buche así cambiaría la situación a ver tengo ganas de mojar el pancito hey sonó raro eso ya se estamos hablando de huevo frito por favor que viene me acuerdo de haber visto un paquete de papas fritas en el mercadona cuando estuve en españa hay todo para decir que estuvo en españa si dije guau cuánto tardarán en llegar a argentina y acá están menos de un año me sirven eh y festejo mucho la calidad de la papa porque hay muy poquitas rotas pero basta rami no te puedes empachar solo comiendo good job papas fritas con sabor a huevo frito me gusta aplaudo y tiene gusto para ser específico a huevo frito hecho sin aceite porque hay una forma mágica de hacer el huevo frito que es sin aceite tapando la olla cuando aprenda a hacerla bien se lo voy a mostrar y ahora llegó el momento de abrirla y vamos a limpiar el paladar para que este este mirá qué lindo vaso che por favor nunca tan bien servido saludo esta es de las pocas birras que no cambian la calidad porque siempre nos encontramos con esas marcas de uy qué buena que está esta birra qué buena que está la tomamos la compramos la recomendamos la gastamos y después la empiezan a hacer fea no sé cuál es ese mambo bueno ahora sí la cae te sirve un poco de cerveza con tu espuma muchacho ahora vamos con lo que para mí son el mejor snack que hay en argentina que no se dice argentinos pero para mí es lo mejor y sé que mucha gente comparte conmigo este sentimiento de amor y de odio también porque a veces que te viene una que viene quemada y si te la comes es un asco y te caga la experiencia que son las peps las rueditas peps también tiene unos palitos que no tienen mucha locura ni sabor a otra cosa más que palitos pero sabe que si comprar los palitos de peps estás comprando palitos que no fallan como las rueditas que son fantásticas para los que no conocen las rueditas por favor como no conocen las rueditas son una especie de ruedita así como dice pero que también simularía el contorno de una pizza ponele es como una ruedita con unos rayos grandes con algo que acá dice que sabor a pizza pero no es sabor a pizza no yo cierro los ojos y trato de pensar en que estoy en calle corriente comiendo una pizza en guerrín y no siento que estoy sentado en el fondo de mi casa tomando birra y sacando los sillones porque es mi cumpleaños al patio y tratando de meter todo adentro rápido antes de que mi vieja vuelva y vea el quilombo que dice pero no siento que esté comiendo una pizza real siento que estoy comiendo rueditas con sabor a pizza qué estás haciendo con los dedos Rami estoy haciendo comillas creo que con la ruedita me pasa algo que no me pasa con ningún otro snack que esto es algo real con cualquier otro snack o con cualquier otra comida me gusta comer de a porciones gigantes de que no me entre más comida en la boca en cambio con estos siento que los disfruto metiéndome de a una ruedita no da un montón porque son duros son la textura de un palito un poquito más duro y con esto naranja encima que te deja los dedos todos grasientos con todo el sabor ese a pizza será que el sabor se lo agrega ese polvito mágico el polvito del amor y no voy a cantar más porque vas a estar el copyright pero qué lindo tema qué buen tema rama cómo se llama el polvito del amor siempre que escuchan una canción vayan al buscador de youtube y pongan ahí la letra de la parte del tema que escucharon y seguro les va a aparecer si no hagan lo mismo en spotify porque ya lo demostró este meme que compartieron por todos lados de que el buscador es mucho mejor el de youtube ahora si en spotify quieren ver las playlists que tengo armado van y buscan acá a ramita y ahí está mi usuario todas mis playlists que igual en la descripción de este vídeo va a estar ahí fantaseo con ir a un bar y que en vez de tener maní tengan rueditas ya los bares que tienen maní japoneses son lo mejor del mundo pero te imaginas un bar que tenga rueditas se corre la bola se llena de gente al toque y ahora vamos con unos snacks que son relativamente nuevos ponele no puedo decir que son nuevos porque deben tener más de 15 años seguro pero el resto de los snacks creo que tienen más de 20 o más de 25 porque las leyes aunque no se llamaban leyes antes y se llamaban frenchitas eso denota que tengo que 30 años que yo viví esa transición en la que tenía que sacar un sticker a las frenchitas y aparecía la palabra leyes bueno así fue como argentina se abrió al mundo pero me acuerdo como tenía más o menos 15 o 14 años de estar re loco con mi amigo ulises y estar comiendo esto que son twistos y teníamos la boca tan seca que claro estar comiendo estos snacks con la boca muy seca tal vez no era la mejor decisión que tomamos esa vez ya los twistos los conocemos todos pero cuando aparecieron de alguna manera revolucionaron el mundo de los snacks porque esta imagen con estos colores en blanco y una hojita verde y como todo mucho más relajado no tan leyes las mejores papas del mundo comete las rueditas de peps para fallarla en colores no esto es más relajado es más twistos así escrito a mano con unos colorcitos tranquilos horneados no fritos ahí hay una diferencia y son pedacitos de pan o sea por lo menos lo que vemos acá o lo que simula ser yo me pregunto si será pan en serio si existirá una mini baguette con esta forma que lo dudo porque estoy tratando de armar la baguette a no mira así se puede a ver como que arman una una baguette así y la van cortando como bueno eso también les recomiendo si quieren ver algo hipnótico youtube busquen cómo se hace el caramelo artesanal hay caramelos artesanales que hacen todo un quilombo terminan armando un chorizo re grande y lo van haciendo más finito y cortando el búsquenlo me pregunto si hacen lo mismo con los twistos no limpie mi para dar permiso ahora sí comer twistos es algo completamente distinto con los snacks normales además cuando los mordes ni bien te lo llevas a la boca no tiene el mismo gusto que tienen después de morderlos que se desparrama por toda la boca o rami te despertaste muy profesional si por eso también van a notar que el vídeo se ve mucho más lindo que los anteriores porque ahora estoy exprimiendo mi cámara a fondo grabando en 4k escalando a mil ocho cosas que técnicas que el pedo la voy a explicar pero se va a ver mucho más lindo y que tengo este lente nuevo y que tengo el escritor ya estamos llegando y digo estamos estoy yo solo llegando al punto en el que quiero llegar de profesionalismo después de un tiempo porque a veces con el trabajo de sacar muchos vídeos uno trata de hacer las cosas rápido pero se olvida de estas pequeñas cosas que se llaman calidad qué lindo las cosas que decís hace mucho que no me dicen esas cosas una falta de amor tengo como suenan los twistos podríamos decir que es como morder un pan duro yo diría que no señor esto no es como un pan de ayer porque si de un pan de ayer podríamos hacer esto nadie las compraría en particular estas son las que tienen gusto a jamón serrano pero jamón ibérico a jamón hay otras que tienen gusto a queso y después tienen una especie de crackers como de galletitas de agua con gusto a otras cosas pero el nombre es el mismo twistos como que tuvo una muy buena campaña publicitaria y una muy buena decisión de imagen acá la gente de de quién es de pepsico que tiene pero me puede decir de pepsico efectivamente como la gran mayoría de los snacks que hay en argentina muy bien y volviendo a la anécdota me acuerdo de olise diciéndome pero qué porquería estos todos tis twitteran twistos eran nuevos ahí está no tienen tantos años lo que sí si no tienen algo para bajarlo si no tienen birra agua gaseosa lo que sea no los porque la van a pasar como el orto nace pequeño buche y vamos con el último de este capítulo que es un clásico y al cual tal vez también le estamos cortando las alas porque sabemos todos cuáles son los 3d son fantásticos han salido en una época muy menemista en argentina en la que había mucho dinero para gastar en la que estaba el desafío pepsi en la que estaba vídeo match y el oso arturo y todas esas cosas muy presentes en la cultura argentina pero hasta donde tengo entendido en otros países hay un montón de sabores de 3d y también de doritos pero acá como que los intentos que han hecho de sacar otros gustos de 3d y de algunas snacks en general no les ha ido muy bien como que el público argentino se resiste a esos cambios de bueno ahora te vamos a unos 3d con sabor bueno no también es ese el problema que siempre nos dan con sabor a picante y no queremos que nos corte el mambo no que bueno que son acá no hay caso 3d me encantan y los 3d tienen esa particularidad de que me gusta agarrar de a un montón para disfrutar los más que acá pasa lo mismo que pasa con las rueditas dice que tiene gusto a queso pero esto no es olor ni es gusto a queso perdón hace poco probé otros snacks que ya van a ver más adelante que si tiene olor a queso y si tienen gusto que esto es gusto a 3d que a diferencia de las rueditas para mí la base del 3d tiene gusto a queso y arriba el polvito que le ponen que también nos quedan los dedos tiene gusto a queso es complementario hace poco en un arranque de creatividad había comprado unas rapiditas que son bueno estas como tapas para tacos o tapitas de que hay un montón de marcas y como no tenía otra cosa dije bueno que tengo en la heladera saqué un huevo saqué una palta y tenía una bolsita chiquita de 3d y calenté las tapitas en la sartén hice un poquito de huevo revuelto y agarré las 3d le pegué a la bolsa hasta que quedaron trituradas pinte la tapita con palta y le tiré arriba todas las 3d pulverizadas y arriba huevo y estuvo bien fue un arranque de creatividad les recomiendo que lo prueben si tienen todos esos elementos no pero es bueno la de romper un montón de estos y usarlo como si fuese queso rallado pero no tiene gusto a queso rallado porque esto no tiene gusto a queso me parecen hermosas entre las que probé hoy para mí vienen las rueditas en primer lugar las 3d y entre las que quedan no sé qué hacer porque la de huevo son nuevas tampoco es increíble a ver es algo que hay que probar pero no sé si lo volvería a elegir vienen las twistos y última la de huevo porque son algo nuevo que hay que probar pero no le daría el podio eso no tengo mis límites les agradezco haber visto hasta acá el vídeo recuerden suscribirse activar la campanita que estoy abajo así les aviso cuando subo el próximo vídeo y de comentarme en los comentarios dónde sino cuál es su snack favorito cuál es el mejor de todos porque para mí el mejor de todos son las rueditas tengo que darle pero me interesa saber cuáles son las de ustedes nos vemos la próxima chau chau